Hola Iglesia, Dios lo bendiga, buenas noches amado hermano, ¿cómo estamos? Bienvenidos a la casa de Dios, esta es una nueva noche en el Señor, amén y vamos a experimentar hoy día la presencia del Santo de Israel le doy la bienvenida a todos los hermanos que estamos aquí que estamos desesperados por la palabra de Dios a nuestras vidas y a los hermanos que nos miran el Facebook Live, bienvenidos sean a la casa del Señor, nueva vida en Cristo, su familia vamos a darle la bienvenida a nuestro Padre, a nuestro amado Padre vamos a darle la bendida a nuestro Señor Jesucristo y a decirle gracias, gracias por su salvación y a la presencia de su glorioso y precioso Espíritu Santo quien estará con nosotros hasta el fin, dice su palabra amado Dios, gracias por tu presencia gracias por permitirnos esta noche, gracias por tu palabra Dios Santo, gracias Señor por todos los que nos están mirando que están deseosos de escuchar tu palabra Señor vamos hermanos a prepararnos, a preparar nuestros corazones a preparar nuestro templo, a preparar nuestros oídos espirituales abrir nuestros corazones para escuchar la palabra que Dios tiene esta noche para nuestras vidas pero antes de eso vamos a cantarle a Dios vamos a alabarlo y adorarlo porque Él es nuestro Dios nuestro Dios amado, vamos a venir todos en palabra de oración dándole, exaltando su nombre y dándole la alabanza y la adoración Padre bueno, gracias Señor, tú eres bueno Dios tú eres bueno, 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 eres santo eres digno de alabanza, de adoración, de exaltación gracias Dios amado por esta noche que nos permite estar delante de tu presencia es un honor para mí poder compartir tu palabra Señor tu palabra es poder y autoridad Señor gracias Dios amado porque tú amas tu iglesia porque tú Señor restauras tu iglesia porque tú estás levantando y preparando tu iglesia Señor gracias Espíritu Santo por tu presencia gracias por estar aquí con nosotros declaramos esta noche Señor que algo tú harás en los corazones algo Señor tú harás en las vidas que nos miran que están aquí presentes tú traerás restauración a los matrimonios tú traerás la paz a los matrimonios la comprensión, el amor tú traerás Señor paz en nuestros hogares en nuestras vidas Señor tú eres el que apacienta tus ovejas tú eres el que trae esos pastos finos y delicados tú eres el que das de beber a tus ovejas Señor gracias por tu palabra precioso Dios Señor he aquí la sierva del Señor estoy para servirte y para hacer tu voluntad que seas tú moviéndote Señor en cada vida que seas tú moviéndote en este lugar purifica tu iglesia, santifica tu iglesia imparte de tu presencia habla a tu pueblo Señor habla que sea tu precioso Espíritu Santo hablando de acuerdo a cada corazón necesitado Señor te damos gloria en esta noche te damos adoración y exaltación precioso Espíritu Santo tú eres el pastor, el profeta, el líder, el maestro de esta congregación que seas tú pastoreando a tu iglesia que seas tú discipulando a la iglesia de Cristo apacienta tus ovejas pare danos esos pastos frescos esos manantiales de agua viva gracias mi Dios amado te bendecimos, te exaltamos amada iglesia vamos a adorarle a Dios vamos a exaltarlo vamos a preparar nuestros corazones para darle la exaltación con agradecimiento yo no sé qué pasó durante la semana qué circunstancias o situaciones pero en medio de tu batalla en medio de esa sequedad en tu corazón en medio si estás triste de esa tristeza alaba a Dios alábale porque Él es digno de gloria y de honra alábale a Dios administra su corazón toca el corazón del Padre pelea tu batalla mediante la adoración y vas a ver los resultados vamos iglesia a adorarle al eterno al que vive y reina por los siglos de los siglos Él es bueno iglesia Él es bueno, vamos a adorarle y vamos a adorarle al eterno Santo, incomparable Dios, tu gracia, postrado, me encontró. Oh, no soy perfecho, oh, mas Dios, eu presto, oh, mi quebrantado corazón. Eres santo, con el cielo canto. Santo, poderoso tuyo es mi clamor. Santo es tu nombre, oh Dios. Santo es tu nombre. Recibe el sonido, cielo y tierra unidos. Cantan santo, eres tu nombre. Y si te exaltan, las que arden mi alma, la pasión por ti, Jesús. Recibe el sonido, cielo y tierra unidos. Cantan santo, eres tu nombre. Y si te exaltan, las que arden mi alma, una pasión por ti, Jesús. En tu grandeza, oh, encuentra fuerza. Mi quebrantado corazón. Y si te exaltan, las que arden mi alma, la pasión por ti, Jesús. Eres santo, canta al cielo canto. Santo, poderoso tuyo es mi clamor. Santo es tu nombre, oh Dios. Santo es tu nombre, oh Dios. Eres digno, oh Dios. Tú eres digno Rey eterno Tuyo es mi clamor Santo es tu nombre oh Dios Eres santo Con el cielo canto Santo poderoso Tuyo es mi clamor Santo es tu nombre oh Dios Santo es tu nombre oh Dios Tú eres precioso Señor Tú eres precioso, precioso, precioso Precioso Cordero, santo, hermoso Vamos a ministrar el corazón del Padre Señor Tú eres lindo, lindo Dile, dile iglesia eres lindo, lindo Precioso es nuestro Dios Glorioso es tu nombre que haiga en tu boca Alabanza, adoración, espíritu de oración Alaba al Rey, al Rey de gloria Él tiene que escuchar que la tierra lo alaba Que la tierra lo adora Que en tu casa hay adoración para el Rey Que en tu corazón hay adoración para el Santo Precioso, precioso Dios hermoso Eres tú glorioso Muévete la alabanza Señor En medio de tu pueblo Muévete en cada corazón En cada vida Señor Ministra a tu pueblo Imparte gozo El gozo tuyo Señor Es nuestra fortaleza Imparte amor en los corazones Imparte Señor fuerza Fortalece a tu pueblo Señor Tú eres bueno Dios de la gloria Eres bueno Dios de lo imposible Maestro te adoramos precioso Dios Gracias Señor por moverte en medio de tu iglesia Gracias por traer esa adoración Señor Por traer esos adoradores delante El trono de tu gloria Señor Si los 24 ancianos arrojan tu corona Se postran delante de tu presencia Señor Porque nosotros, porque la tierra no puede adorarte Puede exaltarte Abramos nuestra boca y démosle gloria Y démosle honra Y démosle alabanza Y démosle adoración Porque Él es digno Él es digno Él es digno De toda adoración Y su iglesia tiene que adorarlo Aquí en la tierra Y su iglesia tiene que prepararse Para las bodas del cordero Y su iglesia tiene que darle Toda la adoración Porque Él es digno Él es digno Precioso Dios Precioso eres tú Señor Tu hermosura Tu belleza Es incomparable Es inigualable Señor Tú no eres hombre Padre Tú eres Dios Y estás por encima de todo gobernante Estás por encima de todo rey Estás por encima de todo poder Señor En esta tierra Tú eres grande Dios Eres grande Eres grande Eres el que abriste el Jordán Que hiciste maravilla entre tu pueblo Señor Te exaltamos aquí en la tierra Te honramos poderoso Dios Bendito sea tu nombre Señor Gracias por ministrar tu iglesia A cada corazón Señor Por impartir gozo Señor Por impartir fuego Señor En tu altar Vamos iglesia a darle la ofrenda Y los viemos a nuestro Dios Con gozo Con agradecimiento Con alegría Si tú sientes en tu corazón iglesia Que me miras por el Facebook Live Presentar tu ofrenda O tu diezmo Tenemos ahí el website www.nlicchurch.com Y puedes enviar ahí tu diezmo Tu ofrenda Si sientes en tu corazón Hacerlo Amén Estás llamado Porque Dios es bueno Y ha bendecido tu vida De una forma extraordinaria Vamos a orar Y a darle gracias al Señor Por estas ofrendas Y estos diezmos Gracias Padre bueno Gracias Dios Reconocemos Señor Que no es con nuestra fuerza Con nuestra sabiduría Con nuestra fortaleza Es con tu Santo Espíritu Es por tu misericordia Por tu gracia Que cada día comemos Que tenemos un hogar Que tenemos una casa Un carro Señor Reconocemos que has sido Tú el que has provisto Que eres tú el que prohíbes En nuestros hogares Eres tú el que nos da fuerza Para trabajar Eres tú el que nos fortalece Para abrir nuestros ojos Cada mañana Y poder trabajar Señor De la fuerza Viene de ti Y la gracia Y el favor es tuyo Señor Gracias por estas ofrendas Estos diezmos Declaramos la multiplicación Al ciento por uno Multiplica las finanzas De tu pueblo Bendice a tu pueblo Que sean bendecidos Y prosperados Dice tu palabra En el campo En la ciudad En la entrada Y en la salida Dice Deuteronomio Señor Bendecimos las finanzas De tu iglesia Que se expanda tu reino Al norte Al sur Al este Que predique tu evangelio De poder y autoridad Señor Que predique la liberación De las almas Señor Salvación En esta tierra Padre Gracias Señor En el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Amén Yo siento el fuego Iglesia de Dios En este altar Siento la presencia Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Ellos Uno solo son Yo siento el fuego Está aquí En este altar Y ese fuego Va a sanar tu alma Ese fuego Va a liberar Tu espíritu Ese fuego Te va a santificar Te va a purificar Y el Señor Va a hablar A la iglesia Dice el título De esta enseñanza El Espíritu Jezabel En la iglesia De Cristo Señor Me dio esta palabra Amén Y esta palabra Les va Nos habla A cada uno De su pueblo Amén A todos los hijos De Dios Los que nos llamamos Hijo de Dios Capaz tú No estás No estás No eres No estás Poseído Por ese Espíritu Amén Capaz ese Espíritu No está en ti Pero puede ser Que el Hijo de Dios Sea influenciado Por ese Espíritu Amén Puede ser Que estés Influenciado Acuérdate Que la palabra De Dios Habla Cuando Cuando Pedro Fue que le dijo Al Señor Cuando él dijo ¿Quién soy yo? Y él le dijo Tú eres el Hijo Del Dios viviente Y Pedro le dijo No te reveló Carne ni sangre Sino El Espíritu de Dios Y después Pedro Cuando el Señor Le dice Voy a tener que ir A la cruz Tengo que morir Amén Por ustedes Y él le dice No Señor No lo hagas Y el Señor Lo reprendió Y lo reprendió Apártate de mí Satanás Entonces podemos ver Que el Hijo de Dios Puede estar influenciado Influenciado Amén Por este Espíritu Jezabélico Es por eso Es por eso que el Señor Quiere hablarle A su iglesia A todos los que Nos llamamos La iglesia de Cristo Que tengamos cuidado De no ser influenciados En este Por este Espíritu En nuestros hogares En nuestro trabajo Y aún en la iglesia De Cristo Por eso dice Jezabel En la iglesia de Cristo Y tenemos una palabra Amén Muy común Que todos lo hemos Escuchado Y lo hemos leído Y lo hemos estudiado Y de gran bendición Para nuestra vida Y está en Primera de Reyes Capítulo 19 Perdón Versículo del 1 al 3 Y la poderosa palabra Se lee en nombre Del Padre Del Hijo Y de su Santo Espíritu Dice Acab Dio a Jezabel La nueva De todo lo que Elías Había hecho Y de como había Matado a espada A todos los profetas Entonces envió Jezabel a Elías Un mensajero Diciendo Así me hagan Los dioses Y aún me Añadan Si mañana A esta hora Yo no he puesto Tu persona Como la de uno De ellos Viendo Pues el peligro Se levantó Y se fue Para salvar su vida Y vino a Berseba Que está en Judá En Judá Y dejó ahí A su criado Amén Jezabel Amén Una mujer Amén La esposa del rey Acab Agarró Y acá Le contó A Jezabel Cómo Amén Le dio las quejas Me imagino acá A Jezabel Cómo Elías Había matado A todos los profetas De Baal Entonces Jezabel Se molestó Y dijo Y mandó una carta A Elías Y le dijo Así como hiciste Con los profetas Así te voy a hacer A ti Amén Una mujer Una mujer De carácter Amén Pero de un carácter Diabólico Y el Señor Amén Va a hablar A todas A todos Amén Los que están Influenciados Por este espíritu De Jezabel Amén Puede ser Tanto varón Como mujer Pero más mayormente Lo podemos ver En mujeres Porque mayormente En las liberaciones Que yo he hecho De este espíritu Ha sido mayormente En mujeres Amén En total Satanás Va a usar Al vaso Que se deja usar Sea usted Que ore O ayude Si usted se deja usar Por el diablo En ese momento El diablo lo usa Por eso que Dios Siempre trae la palabra En tiempo Y fuera de tiempo Para no Que nos dejemos Influenciar Por este espíritu Malvado Amén Entonces la palabra Habla del profeta Elías Estamos hablando Aquí en el Antiguo testamento Cuando Elías Amén Había declarado Se había parado Bien parado Delante del rey Amén Acá Y le había dicho Dice así Dice el señor Que no va a caer Lluvia por tres años A no ser por mi palabra Entonces estaba viendo El pueblo de Israel Un tiempo de sequedad No había comida No había hambruna Porque el pueblo Había dado la espalda A Dios El pueblo se había Convertido Idólatra Amén Estaba adorando A los baales Y había dado la espalda A Dios Pero lo que pasa Que en esta situación El rey acá Estaba reinando En ese tiempo Este pueblo Amén Y el rey acá Era un rey Que se dejaba Influenciar Que se dejaba Dominar Que se dejaba Manipular Por la mujer La mujer Su nombre Era Amén Jezabel Amén En este rey Trae el corazón El corazón Del pueblo Hacia Dios Y el corazón De Dios Hacia el pueblo Vemos que Todos conocen La historia Que el Llama a todos Los profetas De Baal Llama a todo El pueblo Amén Y les dice Que construyan Un altar Y el hace Un altar Y les dice A ellos Que ellos Empiecen a llamar A sus dioses Baales Luego El Dios De Baales No aparece Y Elías Llama a Dios Y Dios Consume el altar Todo el mundo Sabe la historia Con fuego El asunto Es este Que Elías Mata a todos Los profetas De Jezabel Amén Todos los profetas De los Baales A los idólatras Amén Y esto Provoca la ira Amén De Jezabel Jezabel Se ajusta La correa Amén Porque parece Que la correa La tenía ella Se ajusta Los pantalones Y va Y amenaza A Elías Y Elías Muerto De miedo Amén Huye Huye De la presencia De Jezabel Imagínese Elías El profeta De Dios Elías El que Dios Usó Poderosamente Y trajo Fuego Del cielo Y todo mundo Dice la palabra Que se tiraron Al suelo Y comenzaron A adorar A Dios Y dijeron Oh Dios El Dios De Israel Es el Dios Verdadero Amén Quien hizo Grandes señales Elías Pero de repente Esta mujer Diabólica Se levanta Y le dice Así como hiciste Con mi profeta Así voy a ser Contigo Y aún más Y Elías Le agarra El pánico Le agarra El miedo Y huye Yo me imagino Que esta mujer Este Jezabel Tenía un espíritu Ese espíritu Es malvado Malo Amén Que influye Que influye Temor Entonces vemos Que Elías Huye Dice la palabra Y Jezabel Trata Amén De quererlo Matar Pero la palabra Dice que en Segunda de Reyes Nueve Del capítulo Uno al seis Dice así Entonces se lo voy A leer Segunda de Reyes Capítulo nueve Del uno al seis Dice entonces El profeta Eliseo Llamó a uno De los hijos De los profetas Y le dijo Ciñe tus lomos Y toma esta redoma De aceite En tu mano Y ve a Ramón De Galad Cuando llegues allá Verás ahí a Jehú Hijo de Yosafá Hijo de Ninsi Y entrando Haz que se levante Entre sus hermanos Y llévalo A la cámara Toma luego La redoma De aceite Y derrama Sobre su cabeza Y di Así dijo Jehová Yo te he ungido Por rey Sobre Israel Y abriendo la puerta Hecha a huir Y no esperes Fue pues el joven Profeta Ramón De Galá Dios levanta Amén A un profeta El profeta Eliseo le dice A un profeta Anda y unge a Jehú Como rey Porque había una profecía Ahí Que Jehú Iba a dar muerte Amén A esta mujer Jezabel Amén Y vemos como Jezabel Este espíritu malévolo En esta mujer Se levanta Contra el profeta De Dios ¿Por qué contra el profeta De Dios? Porque el profeta De Dios Es la voz De Dios Amén Es la voz De Dios En el pueblo De Israel Y este espíritu Se mueve En las iglesias También Así como se movió En el pueblo De Israel En la esposa Idólatra pagana Del rey Amén 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 Por el reinado Amén Podemos verlo Están en esta oridad Ataca al pastor Porque ese espíritu Es un espíritu Sediento por autoridad Sediento de traer Abajo Amén Los principios De Dios Entonces nosotros Como hijos de Dios Tenemos que tener cuidado De no dejarnos Influenciar Por ese espíritu Amén No dejarnos Influenciar Porque eso pasa Mucho en las iglesias Entonces este espíritu Amén Solamente el espíritu Del profeta Puede discernir Este espíritu Saber en qué área En qué área Se está moviendo Cuáles son los planes Del enemigo Por eso que este espíritu Amén Siempre se levanta Contra el profeta De Dios Y en este caso Fue Elías Amén Elías que era La boca de Dios La voz de Dios En el pueblo de Israel Nosotros tenemos Que no dejarnos Aquellas mujeres Que son casadas Influenciar Por ese espíritu Trayendo abajo La autoridad Del esposo De la cabeza Del hogar Queriendo mandar Queriendo manipular Y controlar Todo Controlar las finanzas Controlar el hogar Controlar Toda situación En la casa La palabra Es bien clara Y dice que el hombre Es la cabeza Del hogar Amén Pero a veces La mujer Amén Con sus instintos Con su manipulación Trae abajo Amén Con su propia mano Por eso dice En la palabra Que la mujer sabia Amén Construye su casa Y la mujer Amén La mujer sabe La mujer idónea Construye su casa Pero la necia La destruye Porque este espíritu Lo que trata Es de hacerlo Al esposo pequeño Trata de De malograr Su imagen Trata Amén De hacerlo De que no vale Amén Trata de De hacerlo Pequeño En el hogar Y nosotros Tenemos Y nosotros tenemos Como mujeres De Dios Someternos Amén A nuestros esposos Que dejar Que el esposo Tome el control Muchas veces Los hogares No están siendo Bendecidos Los hogares No están siendo Restaurados A veces A veces me pasa Que la gente Las hermanas Me dicen Hermana Mi hogar No veo La restauración No veo La bendición Lo que Dios Ha prometido Porque el espíritu De Jezabel Se está moviendo Ahí Y Dios No Dios No respalda Lo que Él no establece Amén Cuando Dios No establece Un orden Cuando Dios Ha establecido Un orden Ya Y pone al hombre Con la cabeza Y la mujer Con ese espíritu De Jezabel Se levanta Para tratar Amén De hacerlo al hombre Como que no vale Nada Y pararse Y tomar el control De todo Dios No va a respaldar Eso Por eso que hay Bendiciones estancadas Por eso que no hay Crecimiento Espiritual En los hogares Por eso que los hogares No ven la bendición De Dios Entonces Dios Hoy día Quiere poner Ese Sacar Amén Ese espíritu Jezabel De la vida De los matrimonios De las familias Y tanto en el hogar Ese espíritu Se mueve En la iglesia También Pero en esta casa Le hemos cerrado La puerta Ese espíritu En esta casa Todas las mujeres No vamos a dejar Que ese espíritu Influencie Nuestra familia Vamos a sacarlo Vamos a descubrirlo Y vamos a reprenderlo Y echarlo fuera En el nombre de Jesús Dios Dice la palabra Que Eliseo Manda un profeta Para que unja Amén A Jehú Dice la palabra Como rey Amén Rey del pueblo De Israel Y dice la palabra Que Jehú Amén Cumple una profecía Dada por el profeta Elías Que él iba a ser El que iba a matar A esta mujer Endemoniada Jezabel Parece que ya Acá había muerto Ya Y estaba Jehú Como rey En esos tiempos Mire Vamos a ver Lo que dice aquí La palabra Como este espíritu Trabaja En la vida De aquel hombre O de la mujer Dice en primera de reyes Vamos a ver Primera de reyes Capítulo 9 Versículo del 30 Al 37 Dice así Vino después Jehú A Jehreel Y cuando Jezabel Lo oyó Se pintó los ojos Dice Como antimonio Y atabió su cabeza Y se asomó A una ventana Y cuando entraba Jehú Por la puerta Ella dijo Sucedió bien A Simri Que mató A su señor Alzando Entonces su rostro Hacia la ventana Dijo ¿Quién está conmigo? Dijo ¿Quién? ¿Quién? Y se inclinaron Hacia el dos Hacia el Dos o tres Enucos Y él les dijo Echala abajo Y ellos la echaron Y parte de sus Echala abajo Y ellos la echaron Dice Y parte de su sangre Salpicó en la pared Y en los caballos Y él la atropelló Entró luego Y después que comió Y bebió Dijo Ir ahora a ver Aquella maldita Y sepultarla Pues es hija de rey Pero cuando fueron Para sepultarla No hallaron de ella Más que la calavera Y los pies Y las palmas Y las manos Y volviendo Y lo dijeron Y él dijo Esta es la palabra De Dios La cual Él habló Por medio De su siervo Elías Tisvita Diciendo En la heredad De Jezreel De Jezreel Comerán Los perros Y carnes De Jezabel Y el cuerpo De Jezabel Será como estiércol Sobre la faz De la tierra En la heredad De Jezreel De manera Que nadie Pueda decir Esta es Jezabel Amén Jehu mató A Jezabel Dice la palabra Jehu estaba ungido Amén Por la unción Del profeta Entonces podemos ver Que siempre Jezabel Se va a levantar Amén Contra el profeta Contra la autoridad Sea en la iglesia Amén Se va a levantar En los hogares Contra el esposo Amén Y aún este espíritu Se mueve también En los varones Amén Este espíritu Se mueve En quien le da entrada Quien le da entrada Se pueden mover En los varones A veces Hemos visto Mucha gente Muchos varones Que se oponen Amén A la visión De la casa Que se oponen A la visión Del pastor Que se oponen A todo lo que Va a hacer La iglesia Que se oponen Amén En contra de la Obra de Dios A veces tenemos Que tener cuidado Porque yo he visto Mucho en muchas iglesias Amén Varones que se oponen Que están en contra De la decisión Del pastor En contra de lo que El siervo de Dios Va a hacer Amén Y a veces están siendo Influenciados Por este espíritu De Jezabel Este espíritu De Jezabel Es un espíritu Que anda sediento Hambriento Por la autoridad Por destruir Amén El propósito Y los planes De Dios La iglesia de Dios Le va a cerrar La puerta A ese espíritu Y no va a dejar Amén Que traiga abajo Lo que Dios Ha establecido Hemos visto Hemos visto Y vemos mucho Este espíritu Moviéndose En los hogares Destruyendo Las familias Vemos muchas mujeres Que toman El control De sus hogares Y opacan Amén La presencia Amén Del hombre De la casa Nosotros tenemos Que darnos cuenta A veces Este espíritu Es muy sutil Y a veces Parece que el hombre Fuera la cabeza Del hogar Parece que el hombre Llevara la dirección Del hogar Pero este espíritu Se esconde Amén Detrás de esa mujer Y podemos decir Que la mujer Dice lo que tú quieras Mi amor Pero en realidad Se hace lo que dice ella Por eso tenemos Que tener cuidado Yo he visto eso mucho Que lo que tú quieras Lo que tú O sea Pareciera que el hombre Tomara la dirección Pero es ese espíritu En esa mujer Detrás de ese hombre Controlándolo todo Hay mujeres Que son controladoras Amén Y que controlan todo Ese espíritu Se mueve Amén En el control Ese espíritu Se mueve Controlándolo todo Amén Manipulando Son manipuladoras Manipulan al esposo Amén Y ese espíritu Tiene que irse De los hogares De las casas A veces el esposo Para que Haga paz En los hogares Tranquilidad Deja Que no le dice nada A la mujer Y deja que ella haga Lo que ella quiera Para no pelear Para no estar En discusiones Para que estén En paz Pero déjame decirte Que tienes que tomar La autoridad de Dios Tienes que tomar La autoridad Que Dios te ha dado Y Dios va a respaldar Aquel varón Dios lo va a respaldar Porque eso es lo que Él ha establecido Amén Lo ha puesto Como cabeza de hogar Dios va a respaldar Tu llamado Dios te va a respaldar Como cabeza de hogar Pero tienes que pararte Firme Y con el poder Del Espíritu Santo La palabra dice Que los yugos del diablo Se rompen A causa de la unción Del Espíritu Santo Tomar autoridad En Dios Porque no hay nada Más bonito Cuando la mujer Se somete al hombre Y el hombre Toma Amén La autoridad En la casa Déjame decirte Que la bendición Entra en la casa Entra a la restauración Y déjame decirte Que muchos hogares No están siendo restaurados Hijo No están siendo restaurados Porque todo está En contrario En contradicción A lo que Dios Ha establecido Por eso En vez de estar Amén A veces estamos orando Orando Pidiéndole al Señor Pero no hemos cambiado Seguimos con ese carácter pesado Con ese carácter fuerte Tratando de opacar al hombre Tratando de hacerlo opuesto A lo que nuestro esposo Nos ha dicho Tratando de ser rebeldes A lo que Él está haciendo Amén La mujer es la ayuda del hombre La mujer es la ayuda idónea La mujer es la que ora Por su esposo La mujer es que ayuda A su esposo En los tiempos difíciles Que lo motiva Amén Que le da fuerzas Que le avisa Si algo está pasando Porque la mujer Tiene ese sentido Que Dios le ha dado Que puede discernir Que puede darse cuenta Somos la ayuda De nuestro esposo Amén Y estamos para motivarlo Para darle amor Dios es bueno Dios es bueno Y déjame decirte Que cuando Se establece en un hogar Los principios de Dios Y todos caminan En esos principios Vas a ver la restauración Vas a ver la sanidad interior En tus hijos En tu familia Pero cuando la mujer Está gritando Cuando la mujer Está irada Cuando la mujer Está tomando el control Lo opacando Riéndose Burlándose De su esposo Hablando mal Dejándolo mal A donde vaya Le deja mal Habla mal Amén Dios está en contra De todo eso Un espíritu Algo se está moviendo ahí Algo que no es de Dios Porque nosotros La palabra es que somos Una sola carne En él Yo no voy a hablar mal De mi carne Yo no voy a hablar mal De mí misma Yo no voy a maltratarme A mí misma Voy a quererme Voy a cuidarme Voy a orar por mí misma Es igual Nosotros En un matrimonio Somos uno solo El hombre y la mujer Son car La palabra dice Que por tanto El hombre dejará A su madre Y se unirá a su esposa Y será una sola carne Y a veces No hemos entendido Por eso que no hay Bendición en los hogares Porque Jezabel está ahí Y eso trae consecuencias Amén Trajo pobrezas Al pueblo de Israel Fequedad No hubo lluvia No hubo agua Porque Las consecuencias Se ven que el reino Tomó la autoridad De su casa Repercutió en el reino Y el reino Repercutió en todos Los pobladores de ahí Dios no apoya Lo que él no ha establecido Vamos a ver la palabra Vemos ahora En el nuevo testamento Testamento Perdón En Mateo En el capítulo En Mateo En el libro de Mateo Capítulo 1 14 Perdón Del 1 al 11 Vamos a ver acá Que pasó en esta otra historia Dice Dice En aquel tiempo Herodes El tetrarca Oyó la fama de Jesús Y dijo a sus criados Este es un Es Juan el Bautista Ha resucitado de los muertos Y por eso actúa En estos poderes Dice Porque Herodes Había prendido A Juan Dice Y le había Encadenado Y metido En la cárcel Por causa de Herodita Dice Mujer de Felipe Su hermano Porque Juan Le decía No te es lícito Tenerla Y Herodes Quería matarla Pero temía Al pueblo Porque temía A Juan Por profeta Pero cuando Se celebraba El cumpleaños De Herodes Dice La hija De Herodías Danzó En medio Y agradó A Herodes Y dice Por lo cual Este le prometió Con juramento Darle de todo Lo que pidiera Ella instruida Dice Primero por su madre Dijo Dame aquí En un plato La cabeza De Juan el Bautista Entonces el rey Se entristeció Pero a causa Del juramento Y de lo que Estaban con él De la mesa Mandó Que se la Diesen Y ordenó Decapitar a Juan En la cárcel Y fue traído Su cabeza En un plato Y dado A la muchacha Y ella la presentó A su madre Que mujer Para malvada Herodita ¿Quién era Juan el Bautista? Era el profeta La palabra dice Que el Señor Jesucristo dijo Que no ha habido Ni habrá profeta Como Juan ¿Por qué? Porque preparó El camino Preparó Las sendas Para la venida Del Señor Jesucristo Profetizó La llegada Y podemos decirlo En ese nivel De la llegada Del Señor Jesucristo Y vemos Que se levantó Juan era un Profeta Por decirlo De Dios Evangelizaba Hablaba La palabra Y le decía Con la verdad Le dijo A Herodes No te es lícito Tener la mujer De tu hermano Y así Y así pasa A veces Que la gente Se molesta Cuando nos paramos Diciendo la verdad Amén Confrontando Al pueblo De Dios La gente A veces Como este Como este Herodes Un hombre Malvado Cuando la gente Tiene Es malvada En su corazón No recibe La verdad Por eso Que no son Liberados Entonces Juan Él no Él no tenía Como que Él hablaba Con verdad Porque la verdad Era la verdad Entonces Este hombre Herodes Lo metió A la cárcel Amén Y dice la palabra Que lo metió A la cárcel Pero Esta mujer Movida por este Espíritu de Jezabel Herodita Amén Dice la palabra Que no sabía Cómo matar a Juan Pero dice Que un cumpleaños Que hubo Del rey Herodes Y llamó A su hija Para que danzara Amén Delante del rey Herodes Yo me imagino Que este espíritu Moviéndose En esta muchacha Amén También influenciada Por la mamá En esa danza Que hizo Conquistó El corazón Del rey Agradó El corazón Del rey Y este espíritu Se mueve así Amén En la iglesia En las casas En la familia Mujeres que cargan Ese espíritu De Jezabel Que vienen Amén Mostrando Su cuerpo Mostrando Tratando De hacer caer En tentación A los siervos De Dios Entonces dice Que la palabra Que esta muchacha En esa danza Erótica Que hizo Conquistó El corazón Del rey El rey Había jurado De darle Lo que ella Pidiera Y esta muchacha Influenciada Por la mamá Direccionada Por la mamá Pidió La cabeza De Juan Cómo Este espíritu Siempre trata Amén De matar Al profeta De Dios Porque esa unción Es que descubre Este espíritu Amén De Jezabel Y dice la palabra Que no le quedó Otras al rey Herodes Que mandar A matar Y traer La cabeza De Juan En un plato Entonces nosotros Podemos ver Cómo este espíritu Se mueve Amén A través del sexo Y eso pasa En los hogares A veces que las mujeres Tienen comprado Al marido Por el sexo Amén Y a veces el marido No puede decir nada No puede mandar Nosotros tenemos Que tener mucho cuidado Como hijo de Dios Que no sea este espíritu Moviéndose En nuestra casa En nuestra familia Pero hoy el Señor Lo ha descubierto Y hoy el Señor Lo va a sacar de tu casa Si tú eres una mujer Amén Que te has identificado Como yo te digo No estás poseída Pero estás influenciada Porque eres una hija de Dios Y a veces Amén El diablo va a usar A quien se deje usar Si es una mujer Que eres mandona Que tienes un carácter fuerte Y capaz tu esposo Tiene un carácter pasivo Y tú tienes Te levantas Y lo opacas Y haces lo que tú quieres En la casa Y el esposo Por no tener problemas contigo Por no pelear Deja que tú Estás mal Estás mal En esa situación Estás mal Porque estás Opacando Estás poniendo Estás no cumpliendo Lo que el Señor Ha establecido En la iglesia O en la casa En la iglesia De ese espíritu Se mueve Se mueve muchas mujeres O hombres Amén En el área sexual Tratando Amén De traer en tentación A los hombres Y las mujeres De Dios Vemos que Jezabel Dice la palabra Que cuando ella Vio el nuevo rey Jeú Amén Que había sido ungido Dice la palabra Que ella corrió Y se pintó Dice los ojos Con amonio Se atavió Su cabeza Y salió A tratar De enamorar A tratar Amén De conquistar Al nuevo rey Pero vemos Dios ve La disposición De su corazón Uno como mujer Nos podemos arreglar Yo siempre me vas A ver arreglada Desde el pelo Hasta la planta De los pies Siempre Yo me arreglo Pero ve La disposición De tu corazón Con qué Con qué Que puedo decir En qué Por qué lo haces Cuál Cuál es la disposición De tu corazón Amén Dios siempre ve El corazón De las personas Es bonito Arreglarse Cuando venimos A la iglesia Cuando estamos En nuestras casas Para nuestros esposos Es bonito Que estés limpia Bien arregladita Amén Porque es bueno Amén Dios le gusta Que su pueblo Amén Presente el evangelio Amén En una Si la gente De afuera Se arregla Por qué nosotros No presentamos El evangelio Amén Y nos vemos bonitas Para Dios Y para nuestros esposos Pero Dios ve El corazón Y la mujer Dice la palabra Que cuando ella Se enteró Que el rey Estaba ahí afuera Corrió Y se arregló Se maquilló Eso fue para Para hacerlo pecar Al hombre Al nuevo rey La autoridad Que Dios había puesto En ese momento Y a veces Eso pasa en las iglesias Amén Que no nos arreglamos Para venir a A dárselo al Señor No nos arreglamos Para nuestro esposo Sino Para atraer A la autoridad A un hermano A lo que Dios Ha puesto Delante de nosotros Para hacerlo caer En tentación Dice la palabra Que la hija Mueve las mujeres También Amén Mostrando los cuerpos Desde que tú sales De tu casa Para venir a la iglesia ¿Qué disposición En tu corazón traes? ¿Qué actitud? Amén ¿Por qué lo haces? ¿Para agradar a Dios? ¿Para agradar a tu esposo? ¿A tu pareja? ¿O para agradar al hermano O a la hermana? Y eso es lo que nosotros Tenemos que chequear Y evaluarnos Amén De no caer De no dejarnos Influenciar Por ese espíritu Controlador Manipulador Y Dios hoy día Ha abierto los ojos De su iglesia Amén Para cerrarle la puerta Y aquí hay esas mujeres Que son bravas Decimos nosotros No sé cómo Que tienen un carácter fuerte Que son manipuladoras Que quieren controlar Todo acerca de su esposo Es tiempo Amén Que 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 botemos Ese manto De manipulación Y dejemos Que sea El hombre Amén El hombre de Dios No hablo Al hombre mundano Porque el hombre mundano No puede ser cabeza Del hogar Porque sigue Lo Sigue lo mundano En este caso Jezabel Era hija Amén De Era sacerdotisa De los baales Dice la palabra Hija de un rey Mundano Ella no conocía Dios Ella seguía La idolatría Seguía Los baales Y esto hizo Amén Que influenciara En acá Y acá Se perdió Juntamente Con ella Hizo lo malo Delante de su reinado Yo no hablo Amén Para los hombres mundanos Porque van a influenciar A lo mundano Y uno como hija de Dios No puede caminar En lo mundano Amén Hablo a los hombres De Dios A los hombres Que están metidos Con Dios Que buscan a Dios Amén En ese caso Si tu esposo Es mundano Amén Haz la cabeza Del hogar Cristo Cristo Amén La cabeza Del hogar Tiene que ser Cristo Dios Dios es bueno Amén Dios es bueno Dios siempre va a advertir A su iglesia Siempre va a santificar A su iglesia Dios es bueno Y Dios ha traído Esta palabra Para que pongamos Que nos pongamos A cuenta Delante de Dios Para que veamos Amén Nuestras obras Para que veamos Cómo estamos llevando Amén Nuestros hogares Nuestra familia Y no No es que el hombre Va a tratar A la mujer Como esclava O la va Va a maltratar Porque dice la palabra Que el hombre Tiene que amar A la mujer Como Cristo Amó a su iglesia Y cómo amó Cristo a su iglesia Dio su vida Por su iglesia Para que su iglesia Sea salva Así tiene que amar El hombre a su mujer Amén No es para que Ahora va a decir Amor Y la va a tratar Como esclava La va a maltratar Le va a pegar No Así no Dios no bendice Un hogar Donde hay pleito Contienda Ira Donde están peleándose Murmurando Amén Uno contra otro Dios no bendice Un hogar Dios bendice Un hogar Cuando están caminando En la palabra De Dios En la voluntad De Dios Dios bendice Ese hogar Y trae restauración Trae bendición A esa casa A los hijos Entonces es tiempo De que nosotros Nos chequeemos A la luz De la palabra Vemos en que Estamos faltando Si sientes que Estás siendo influenciado Por este espíritu Sientes que Dios Te ha hablado A tu vida Amén Vamos a orar Y que sea Dios Mostrándote En que áreas Estás fallando En que áreas Estás tomando La autoridad En que áreas Estás Amén Traendo abajo Lo que Dios Ha establecido Vamos a cerrar Nuestros ojos Y después vamos a pasar A la oración De guerra Vamos a venir En palabras de oración Y pedirle perdón Si eres aquella mujer Aquel hombre Que te has dejado Influenciar Por este espíritu Que siempre te has parado En contra de la autoridad En contra de lo que Dios Ha establecido Amén Vamos a pedirle perdón A Dios Porque Dios Ha puesto En la iglesia A los pastores Que son los ángeles Que Dios Ha establecido En Apocalipsis Le habla al ángel De Dios Que es el ángel De que Dios Ha puesto en la iglesia Si eres un varón Que siempre te opones A la voluntad De Dios En tu iglesia Siempre te opones A la visión Del pastor Siempre te opones A lo que está Siendo tu líder Déjame decirte Que estás siendo Influenciado Por ese espíritu Porque ese espíritu Quiere opacar La autoridad Porque ese espíritu Quiere traer abajo La autoridad Ese espíritu Está sediento Por autoridad Y nosotros Le vamos a cerrar La puerta Si eres esa mujer Contenciosa Que solo ves pleito Y contienda Que andas hablando Mal de tu esposo Siempre opacándolo Siempre hablando mal De sus debilidades Amén Si quieres ser Esa mujer controladora Que quieres controlar La finanza Quieres controlar Tu casa Si eres esa mujer Que manipulas Que manipulas A tu esposo Con llantos Que manipulas A tu esposo Miente del área sexual En este ahora Vamos a arrepiéntete Nos arrepintamos De toda obra mala Que sea Dios Mostrándonos Amén Y restaurándonos Para que podamos ver La restauración De nuestros hogares De nuestros hijos De nuestra familia Que el Señor Levante a esos hombres De Dios A esos hombres De Dios Y que los haga Cabezas Amén En sus casas Que le dé Ese carácter Ese autoridad Para tomar La rienda De su casa Padre bueno Gracias por tu palabra Señor Tu palabra No viene vacía Si no hace el efecto En cada corazón Padre yo te pido Por aquellos hombres Aquellas mujeres Que en este momento Están pidiendo perdón Señor Perdónanos Padre Perdónanos Señor Yo me incluyo ahí Señor En cualquier momento Yo te he fallado Señor No he hecho tu voluntad Perdónanos Señor Límpianos con tu sangre Señor Muéstranos esas áreas Muéstranos esas áreas Las áreas Donde estamos fallando Donde hemos sido Manipuladoras Controladoras Donde hemos querido Ser Señor Nuestra voluntad No es la tuya Señor Perdónanos Si hemos hablado mal De nuestros esposos Le hemos faltado No hemos querido Obedecer Señor Perdónanos Por toda manipulación Padre ayúdanos Señor Que nos sometamos Señor A nuestros esposos Padre como Señor Como Señor nosotros Como la iglesia Se somete a Cristo Señor Si tú eres aquel hombre De Dios Que no has tratado bien A tu mujer Que la has maltratado Que la ofendes Que la lastimas Que la ves como esclava Pide perdón a Dios Levántate como un hombre De Dios Levántate como un siervo De Dios Yo creo Yo creo Que es el tiempo De la restauración Es tiempo que Dios Restaure los matrimonios Restaure los hijos Traiga el amor De los padres Sobre los hijos Y los hijos Sobre los padres Es tiempo Que los hogares Se han restaurado Es tiempo Que las familias Vengan a Cristo Es tiempo Que nuestros hijos Se han restaurado Es tiempo Que las generaciones Sean benditas En el Señor Y nunca es demasiado tarde Ahora es el tiempo Donde viene el arrepentimiento Donde viene la restauración Donde viene la bendición A nuestras vidas Padre bueno Que seas tú Señor Sanando toda herida De los corazones Que seas tú restaurando A tu pueblo Señor Quitando todo pleito Toda contienda De los hogares Toda manipulación Todo control Señor Que seas tú rompiendo Esas cadenas Señor Jezabélicas Voy a decirlo así Esas ataduras Señor Que vienen de generaciones De generaciones Toda generación Hay una Jezabel En cada familia Señor Rompe con esa maldición Rompe con esa maldición Rompe con esa maldición Libera sana Restaura los hogares La familia Señor Te pertenecen a ti Señor Tú traes libertad Al cautivo Señor Se rompe todo Espíritu Jezabélico En nuestra familia En nuestros hijos Señor Nuestros hijos no verán Nuestros hijos son benditos En ti Padre Gracias Dios Pedimos perdón Delante de tu presencia Que tu sangre nos limpie Nos lave Nos restaure Nos levante Gracias Dios amado Gracias Arrepintamos hermanos No dejemos que ese espíritu Influya en nuestra vida Que seamos mujeres amorosas Que seamos mujeres idóneas Ayudando a nuestros esposos Orando por ellos Dándoles palabras En el momento Amén Que ellos lo necesitan Llevando las cargas Con ellos Del hogar De la casa De la familia Apoyándolos En sus proyectos En sus decisiones Amén Llenándolos de amor En el tiempo Que ellos necesitan En todo tiempo Que seamos esas mujeres Comprensivas Que seamos esas mujeres Amén Que comprendamos A nuestros esposos Que lo amemos Señor Que edifiquemos Nuestra casa Nuestros hijos Gracias Señor Esas mujeres oradoras Que con nuestras oraciones Levantemos a nuestros esposos Para que sean instrumentos En tus manos Esas mujeres oradoras Que con nuestras oraciones Cerquemos hallado De nuestros esposos Nuestros hijos Cuando ellos están En batalla Cuando ellos están Peleando la bendición Señor Gracias Señor Por tu palabra Señor Reprendemos Todo el Espíritu Que es abelico En la iglesia Reprendemos Reprendemos todo el Espíritu Orando Vamos a unirnos iglesia En la oración De intercesión En la oración De guerra espiritual Vamos a presentar Todas las peticiones Delante de Dios Orando Creyendo Que si pedimos En su nombre Él lo hará Creyendo Que si pedimos Señor Creyendo Que si pedimos Tú lo harás Padre Porque el que pide Recibe Tu palabra El que toca Se le abre Y el que busca Encuentra Tu palabra Es poder y autoridad Tu palabra es verdad Y no viene vacía Si no hace Lo que el efecto Que tiene que hacer Señor En esta hora Me dime Padre amado Venimos pidiendo En el nombre Poderoso Nuestro Hijo Cristo Jesús De tu Hijo Cristo Jesús Venimos con la autoridad Como hijos tuyos Padre nuestro Que estás en los cielos Poderoso Dios Que vives y reinas Con poder y autoridad Venimos como hijos tuyos Con todo acceso A la bendición Con todo acceso A tu presencia Padre Lavados por la sangre Del cordero Venimos en el nombre Poderoso de tu Hijo Cristo Jesús Poniendo Señor Este ministerio En tus manos Padre Vengo poniendo La vida de mi esposo Benjamin Hill En tus manos Mi vida En tus manos La vida De nuestros hijos Estefano y Dayanara En tus manos Clamamos Para que seas Tu cercano Vallado Alrededor De nuestro matrimonio Que seas Tu Señor Levantando Altar Poderoso En nuestros hogares En nuestros templos En nuestros cuerpos Señor Que te sirvamos Que mi hogar Este sometido Rendido A tus pies Señor Que tu puedas Hacer todo lo que Tu quieras Con nosotros Con nuestros hijos Señor Que donde vayamos Que donde vayamos Establezcamos El reino De los cielos Te pido La paz El amor La comprensión La restauración Señor Lo bendigo Lo bendigo Lo bendigo en el nombre De Jesús Señor Gracias Dios Amado Padre También oramos Por nuestros hermanos Señor Por mi cuñada Y mi cuñado Ryan Hill Y Stacy Hill Padre amado Y por sus hijos Y por sus hijos Brienne Kai Asher Y Ezequiel Hill Padre Gracias por sus vidas Señor Gracias por este matrimonio Padre Que está con nosotros Como mano derecha En este ministerio Padre Gracias Señor Por nuestra familia Gracias por Stacy Por Ryan Señor Bendícelos Padre Restaure ese matrimonio Señor Que sean unos Solo en ti Padre Que ellos Prediquen tu palabra Hagan tu voluntad Gracias Señor Por unirlos Gracias por esta unión Poderosa Que tú has hecho Gracias por la vida De sus hijos Yo bendigo Sus hijos Los bendigo Declaro cobertura Protección Vallado alrededor De ellos Señor Gracias por Ryan Que está con el ministerio En Ohio Bendigo Señor Ohio Bendigo Señor El ministerio Que tú le has dado Señor Padre Que él haga tu voluntad Ya Señor Bendícelo Señor Úsalo para Gloria tu nombre Gracias Señor Por su esposa Stacy Señor Que está aquí Padre Ayudándonos En el ministerio Señor Imparte sobre ella Usa la pared Para tu reino Señor Te pido las bendiciones Para sus vidas Tu palabra Dice Señor Que tú Señor Que tú conoces Señor Nuestros anhelos De nuestro corazón Deleite En Jehová Y él Y él concederá Tú Padre Restaurando Levantes en fe Levantes en fe De tu corazón Que seas tú Tu sangre poderosa Tu sangre poderosa Que los guardes Que los libres De toda obra De las tinieblas Señor Restaura Sus vidas Trae sanidad Sobre sus almas Señor Restauración De su cuerpo Señor Te pido tu bendición Señor Salvación De sus almas Padre Te oro también Por la vida Te pido Dios Amado Creyendo 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 Que todo lo que Te pidamos Tú lo harás Por la vida Señor De mis hermanos Señor Marcial Homer Juliana Oliver Por sus familias Señor Pedro Julia Arturo Giuseppe Elías Nod Mis sobrinos Señor Te rojo Por salvación De sus almas Restaura Sus almas Señor Trae salvación De sus vidas Sanidad De sus cuerpos Apártalos Del pecado De la maldad De la iniquidad Señor Tú eres el único Dios Que salvas Y restauras A tu pueblo Padre Señor Te lo pido Creyendo Que tú lo harás Tú lo harás Señor Yo vengo Creyendo Yo me acerco Creyendo Ora por tus Pades Iglesia Yo me acerco Creyendo Que tú traes Salvación Sobre ellos Que tú traes Vida eterna Sobre ellos Que tú traes Sanidad Sobre ellos Restauración De sus vidas Señor Yo estoy Creyendo Yo estoy Creyendo Yo estoy Creyendo Que lo que pido Tú lo harás Tú lo harás Tú lo harás Tú lo harás Gracias Que hoy Que hoy Pide creyendo Pide creyendo Pide creyendo Pide creyendo Que estamos Delante De la presencia Del Padre Delante Del trono De la gloria Yo puedo ver Que el Padre Está que nos Mide Está que observa Nuestros corazones El Padre Manda Word Declarando Al trono Padre Amado Pedimos por los servidores De esta casa Nueva Vida En Cristo Gracias por todo Ese grupo De hombres valientes Y de mujeres valientes Que tú has levantado Gracias por A los servidores Los bendecimos Que sean benditos Benditos en Todos los que hagan Bendito en Todos los que hagan Señor En tu obra Padre Aumenta Señores A hambre Esa sed Por tu presencia Señor Que sean Esos discípulos Esos servidores Que tú estás Llamando Para que hagan Tu obra Oramos por El departamento De liberación Consejería Coach Y oración Señor Gracias Gracias Porque estás Liberando gente En Ohio Gracias Porque estás Liberando gente En Virginia Gracias Por ese departamento Honramos La presencia De tu Espíritu Santo Porque Él es el que Libera Él es el que Libera Él es el que Ora Él es el que Padre amado Motiva a tu pueblo Gracias Preción De tu Espíritu Santo Por moverte En los departamentos Por liderar La liberación En tu pueblo Por moverte En toda la liberación En tus hijos Gracias Dios amado Tú eres bueno Bueno Padre Oramos Por los servicios Y los eventos De los domingos Señor En los servicios De los domingos En el discipulado De los martes Y en la oración De los viernes Oh Dios Bueno Gracias Señor Porque cada palabra Que tú compartes Con tu pueblo Es gloriosa Es poderosa Padre Gracias Dios Bueno eres Gracias por cada servicio Por cada bendición Que tú impartes Podemos ver los testimonios Señor Podemos ver los testimonios Señor De tu pueblo Gracias por esa palabra Poderosa Gracias Espíritu Santo Por hablar a tu iglesia Dios Santo Dios Santo Eres tú Señor Que cada servicio Señor Imparta vida En tu pueblo Restauración Salvación Padre Bendición Señor Bueno Señor Padre Oramos Por la banda Señor Gracias Señor Por la vida De Estefano Como líder Por la vida Señor Padre Amado De Ryan Gitanista De Ben Baterista De Elizabeth Cantante Y Stacy Cantante Señor Gracias porque tú Levantas la banda Restaura la banda Levántalas en otro Nivel de fe Levántalas para que Haga tu obra Señor Levanta a cantar Esa música preciosa Delante del trono De tu gloria Señor Esta banda Nueva vida En Cristo Te pertenece A ti Oramos por cada uno Señor Padre que seas tú Purificando Santificando a tu banda Señor Levantándolos en otro Nivel de fe En otro nivel De música Señor Padre que seas tú Restaurando la banda Trayendo más músicos Más músicos Señor Para que puedan Servirte Señor Y hacer tu voluntad Precioso eres tú Precioso Cordero Santo Oh santo Eres tú Santo Santo El Padre Quiere que lo Lo adoremos El Padre Quiere que lo Alabemos Quiere escuchar Nuestra adoración Nuestra exaltación Demanda que su pueblo Lo bendiga Demanda que su pueblo Lo adore Lo adore Porque él se mueve En medio del alabanza Y la adoración Él se mueve En medio de la exaltación Él se mueve En medio del agradecimiento Vengamos con corazones Agradecidos Vengamos con corazones Agradecidos Delante del trono De su gloria Istama Namastere Mekinamaiti Tilamaiti Namastere Mesina Padre Gracias Te adoramos Precioso 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 No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú No hay nadie Que pueda hacer Las obras Que tú haces Oh Padre No hay nadie Tan bueno Como tú Nadie es bueno Como tú Nadie es bueno Como tú Ningún rey De esta tierra Se compara a ti Ningún gobernante De esta tierra Se compara a ti Nada Ni el oro Ni las piedras Preciosas Se comparan a ti Tú eres el único Señor Tú eres el único Grande Poderoso Tú estás por encima De todo Tú estás por encima De todo gobierno De toda nación Tú eres el grande El grande El grande El grande Te reconocemos Oh Dios Samainas Taramakina Samakilabaste Ramais Taramakina Azte Hay fuego Samakita Ramais Tiramaste Fuego 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 de Dios Para aquel que está Hambriento y sediento Para ti que me miras Para ti que me miras En el Febulife Hay fuego que santifica Hasta Mainanaste Fuego que levanta La fe de aquel hombre De aquella mujer Pide, 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 pide Creyendo Es el Espíritu Santo Moviéndose en este altar Es el Espíritu Santo Comas, avivando Avivando, avivando Avivando a su iglesia Avivando los espíritus Gracias Espíritu Santo Por tu presencia El 항 El va a mostrar visiónes A su pueblo El va a mostrar visiónes A su pueblo El va a dar palabra A su pueblo En esta noche Entra, entra La bofera de su presencia Hamas Inamaiti Tú que me miras en el febúa y cierra tus ojos siente la presencia del Dios viviente, siente la presencia del Dios vivo del único Dios de los cielos en la tierra y aún debajo de la tierra y talama y talama y sinasta ramaste y la masa y sinamaste el demanda la adoración de su pueblo el demanda la alabanza de su pueblo el demanda la adoración que lo alaben, que lo alaben que lo alaben que el se mueve la alabanza y la adoración de sus hijos cuando lo adoramos iglesia muchas veces no tienes que pedir tanto costo porque el demanda adoración el conoce la necesidad de su pueblo el conoce la necesidad de cada corazón, adóralo adóralo, adóralo y el concederá, concederá concederá las peticiones de su pueblo y talama castamas y inasta romakinanaste remekinamaste somainanasta si dice el Espíritu Santo a su iglesia así dice el Espíritu Santo a su iglesia que lo adoren en las casas que lo adoren en los hogares Tienes mucho tiempo que no siente la presencia de Dios Dice, tienes mucho tiempo que está viviendo en sequedad Extraña la presencia Extraña la voz audible de tu Dios Dios le está hablando a alguien en este lugar Dios le está hablando a alguien, los amigos del Facebook El Señor dice, porque no me adoras Él te demanda adoración Porque no me adoras, dice el Señor Adórame, 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 adórame Yo siento como lengua de fuego en este lugar Y no, 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 está máquina Lenguas de fuego, lenguas de fuego, lenguas de fuego Lenguas de fuego, costo máquina Gracias Dios, gracias Dios Señor presentamos todas estas peticiones delante de ti Señor yo no voy a abrir mi boca para pedir por cada una Solo te vamos a adorar Y tú vas a cumplir las peticiones de toda esta lista Señor Porque no es con orden humano Si no es con orden divino Que sea tu Espíritu Santo liderando Que sea tu Espíritu Santo moviendo Abrimos nuestros corazones Señor Que sea tu ministrando Quitando toda carga Dice el Señor Quitando, está quitando las cargas Las cargas de su pueblo Si te sientes cargado Ahora entrega las cargas Vení a mí todos los sedientos Los cargados y trabajados Que yo los haré descansar Dice el Señor Que yo los haré descansar Yo apaciento a mi pueblo Apaciento a mis ovejas Las llevo por descanso Por pastos finos y delicados Es tiempo que te levantes Dice el Señor Es tiempo que te levantes Es tiempo que el Señor Quiere levantar a su iglesia El Señor quiere levantar a su iglesia Quitar todos los parálisis Todas pesadez Con máquinas Terramaste Todas cadenas se rompen Caramasti Todas cadenas Todas pesadez en tu cuerpo Todas pesadez espiritual Que no te ha dejado avanzar Ahora cae de tus brazos Caen de tus piernas Carramaste Las cadenas se rompen En tus rodeas Amá Sacude el polvo Dice el Señor Sacude todo polvo Todo peso De pecado De iniquidad Carrastra Inastarramáquina Amá El Señor trae sanidad En los pies de su pueblo Puedo ver pies Que están todos maltratados Espiritualmente Carramaste Pieces sin que no tienen calzado Que están rotos Que están cortados Somá Inastarramáquina Amáste Tócate los pies donde estés Tócate los pies Y ora Y declara que el Señor Que el Señor restaura tu caminar Restaura tu caminar En el Evangelio Pone calzado nuevo Calzado del apresto del Evangelio Inastarramáquina Amáste Cree 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 Que le estás poniendo calzado Nuevo Restaurando tu caminaza Inanamáste Ramá Sakinamáist Italamáste Yo veo unción cayendo de los cielos Ostomá Kinamáist Veo unción Polvo dorado cayendo de los cielos Italamá Karramá Sinamáist Nikatamá Tarramá Keneme Kinaste Veo ángeles 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 Derramando algo Yo no sé que será Veo algo como un polvo dorado Cos Tomá Sinamáist Sinamáste Es una impartición para alguien Somákinamáist Y no sé que será Señor Solo declara que lo recibe Lo recibe Por todo lo que tiene Tienes bendición para su pueblo Señor Tú eres el que bendice a tu pueblo Y levantas y prosperas a tus hijos A vive el fuego A vive el fuego en cada corazón A vive el fuego en cada vida Akastarama Inastarraki Inamáiste Señor Eres tú restaurando los corazones Restaurando la mente de tu pueblo Para que te sirva Para que te ame Deja que el Espíritu Santo te ministre Deja que el Espíritu Santo te ministre Donde estés Que el Espíritu Santo te ministre Que el Espíritu Santo te ponga manos Sáname 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 Dile Sáname Ahí donde estás Sáname Restáurame Límpiame Que yo me levanto En el poder de tu fuerza Karamá Kina máiste El Señor sana tus labios El Señor sana tus labios Quita todas palabras maldicientes De tus labios Quita todas palabras negativas El Señor sana tus labios Unge tus labios Con Espíritu Santo y fuego Para que prediques su palabra Para que hables en feca Gracias Señor Tú unge nuestras manos Señor Unge nuestras manos para servirte Señor Unge nuestra vida Señor Para hacernos instrumentos en tus manos Si estás creyendo Creyendo lo que el Espíritu Santo Habla a su iglesia Estás recibiendo Y nada más Te requita la ma Y naste Gracias Señor Hay comezones en los oídos Comezones por escuchar su palabra Hay comezones en los oídos Dile al Señor que limpie tus oídos Con hisoporros Tomá Y naste Re quema Y nada más Para que te dé discernimiento de su palabra Comezones por escuchar la voz del Espíritu Santo Roma Y nada más Te ponte los dedos en los oídos Y declara Que todo estancamiento Que todo lo que no te ha dejado escuchar Es removido Ahora vas a escuchar la voz de Dios Dios está repartiendo visiones Dios está hablando a su pueblo Es el Espíritu Santo moviéndose Cierra tus ojos y recibe A tú que me miras en el Facebook Cierra tus ojos y recibe 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 Que ese Dios mismo Hablando a su iglesia Ministrando a su pueblo Salvando las vidas Si siente que Dios te ha hablado en este día Que necesita salvación Que necesita salvación Entrégale tu corazón Entrégale tu vida Castamá Él está aquí La presencia está ahí contigo Entrégale tu vida Entrégale tu vida Renueva tus votos Delante de Él Renueva tus votos A lo de corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Para que Él entre en ti Para que seas uno Uno con Él El Señor dice que está impartiendo Fuerzas en esta hora Él está impartiendo Fuerzas nuevas Unción fresca Fuerzas nuevas Sobre su pueblo Para que lo busque Dice el Señor Hay personas que ya no oran Que ya no sienten el deseo de orar Que ya no oran como antes Que no oran Pero quieren orar Están clamando Que están desanimados Ahora el Señor Va a poner fuerza Pon tu mano en tu cabeza Pon tu mano en tu cabeza Señor Seas tú impartiendo fuerza Fuerza para orar Que es el gozo Gozo en los corazones De la salvación Gozo de tu salvación Para impartir fuerza 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 Espíritu de oración En sus bocas Señor Para que se levanten a orar A buscar tu rostro Tu presencia Gracias Gracias Dios precioso Cántale 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 a tu Dios Somaki Tarramaste Cántale Que en la canción En la canción Está tu victoria En la adoración Está tu victoria Tú eres bueno Dios Tú eres bueno Precioso Eres bueno Eres bueno 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 Dios perfecto Señor Perfecto Son tus caminos Adoramos a un Dios Bueno A un Dios Perfecto A un Dios De milagro Señor Poderoso Eres Nos hemos acercado Creyendo Pidiendo Y creyendo Que todo lo que te hemos pedido Tú lo has hecho Padre Ya está dado Todas peticiones En este papel Declaro Y creo Y creo Y creo Que tú ya lo hiciste Que tú ya lo hiciste Por fe Padre Yo creo Señor Yo creo Que toda petición Ya está Hecha Padre Porque tú eres bueno Yo puedo ver al Padre Que aprueba Cada petición Que aprueba Cada petición Gracias Dios Gracias Dios De los cielos Así como abriste El Jordán Y tu pueblo Pasó en seco Hiciste maravilla En medio de tu pueblo Mostraste Tu gloria Señor Usaste a Moisés Para abrir el Jordán Señor Dios De los cielos Dios de los vivientes Señor Así como hiciste Maravillas En el Antiguo Y Nuevo Testamento Así también Haces maravillas En medio de tu pueblo De un pueblo Que busca tu rostro Tu presencia Un pueblo Señor Que está buscando Está buscando Está buscando Tu santidad Tu hermosura Dios bueno Gracias poderoso Rey Irás Tarama Inananas Inanaster Reme Quita la más Tarama Más Sinemekita Ramais Timasta Rasta Casta Máquina Mais Somas Inamais Thank you Gracias Dios Bueno Señor Precioso eres Por estar en medio de tu iglesia Gracias por moverte en medio de tu pueblo Procóstoma La petición que tu pueblo ha presentado Que tu iglesia ha presentado Tú lo hiciste Tú lo aprobaste Padre Porque tú eres Padre Bueno Señor Porque nos acercamos al trono De tu presencia Señor Creyendo que todo lo que pidamos Tú lo harás Para gloria de tu nombre Padre Para gloria de tu solo nombre Dios eterno Precioso eres tú Dios de lo viviente Bendecido sea tu nombre Alabado seas en medio de las alturas De los pueblos De las naciones Tú eres el único Dios Que vivís reina Por los siglos De los siglos De los siglos De los siglos Algún día veremos tu rostro Algún día veremos el esplendor De tu gloria Señor Algún día estaremos ahí Padre Delante de tu presencia Adorándote con todos tus ángeles Exaltando tu precioso nombre Dios Gracias mi Dios Gracias Señor Te adoramos Señor Nos postramos delante de tu presencia Padre Adoramos tu santo nombre Señor Exaltamos tu nombre Estás sobre todo nombre Padre He aquí la sierva del Señor Hágase según tu voluntad Señor En esta tierra En mi vida Padre Dile al Señor Humíllate delante de ti Que se haga tu voluntad Señor Así en los tierros Como en las tierras En los cielos Como en la tierra Tú eres Dios Tú eres Dios Padre Que sea tu nombre Exaltamos Que a donde vayamos Señor Prediquemos tu palabra Y hagamos tu voluntad Señor Yo pongo a tu pueblo Que hoy día nos acompañó En la oración Pongo a todo tu pueblo En tus manos Que nos están mirando A los que estamos aquí En tus manos Señor Gracias por cumplir Gracias por cumplir cada petición Gracias por este momento Tan hermoso Que hemos pasado En tu presencia Señor No nos vamos A nuestros hogares Pero nos vamos Con la presencia De tu Espíritu Santo Bendecidos Creyendo que tú has hecho Algo sobrenatural En nuestras vidas Padre bueno Gracias Preción Espíritu Santo Por tu presencia Gracias por la vida De mis hermanos Yo bendigo Bendigo a tu pueblo En el nombre de Jesús Como profeta De tu reino Los bendigo Declaro las bendiciones Ricas y abundantes Sobre sus vidas En el campo En la ciudad En su entrada En su salida Que duerman en paz En la presencia Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Declaro tu providencia Declaro tu restauración Paz en los corazones La paz que te viene De ti Señor Gracias Iglesia de Cristo Gracias por este momento Dios me lo bendiga Muy grandemente Y ricamente Los invitamos A los cultos Del domingo El domingo Tenemos culto En español A las 11 y 45 Amén Los invitamos Tenemos el culto También en inglés A las 9 y media De la mañana Dios me lo bendiga Gracias por este momento Amén Creemos que Dios Ha cumplido Toda petición De tu corazón Dios me lo bendiga Amado pueblo de Dios Y gracias En el nombre poderoso De tu Hijo Del Señor Jesucristo Amén 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 Gracias.